Titanes, ¿cómo están? Miguel Arcángel Díaz reportándose. Emocionante lo que viene al UCM. Ya sé que de todos estamos algo decepcionados por el posible retraso de Spider-Man Far From Home, pero siempre hay noticias y filtraciones que pueden levantar el hype. El usuario de Instagram, Mario Bros 612, se adelantó en filtrar algunos Funko Pops que estarán disponibles para las películas y series que están próximas a estrenarse. Y aunque compartió algo referente a Hawkeye y Ms. Marvel, lo que más me interesó fue los que podrían salir para Doctor Strange y el multiverso de la locura. Ojo, quiero aclarar que esto es un rumor y no una confirmación, así que llévensele con cuidado por posibles spoilers. Los Funkos que tenemos en la lista son Doctor Strange, Scarlet Witch, América Chávez, Supreme Wong, Supreme Strange, Defender Strange, Defender Wong, Rintra, Christine Palmer, Mordo, un TBD Moment que sería un momento de la película que todavía no está decidido. Esto hacen con los Funkos en algunas ediciones especiales en las que ponen un momento épico de la película, pero ya que sería un spoiler demasiado grande, lo más que tratan es de cuidarlo hasta el final y mantenerlo en secreto el mayor tiempo posible, pero haremos una revisión rápida de los que han aparecido en pantalla. Obviamente los que ya conocemos no lo revisaré, solo mencionaré que tendremos una versión de Supreme Wong y Defender Wong y esto me indica que él tendrá una participación súper importante y es por eso también que lo veremos en una participación especial en Shang-Chi, pero pasemos a los que todavía no han tenido presencia en el UCM. América Chávez, creció en una realidad paralela a la nuestra, una realidad que está fuera del tiempo en presencia de un ser conocido como Demirge, un dios creador. Se cree que América Chávez absorbió o heredó algunos de sus poderes al estar en presencia de este ser. Al tener más o menos 6 años, su realidad se vio amenazada por la destrucción, su madre se sacrificó y sellando el agujero negro que los acechaba, dio como resultado que éste se expandiera en partículas por el multiverso. América se dio cuenta que su realidad estaba a salvo, pero habían otras en peligro, así que decidió viajar entre diferentes realidades y convertirse en una heroína, adoptando el nombre de Miss América. Entre sus poderes están volar, durabilidad, superfuerza. También tiene la habilidad de abrir portales en forma de estrellas que le permiten a ella y a sus compañeros viajar entre las diferentes realidades. Se puede mover casi a la velocidad de la luz. Ella es tan letal que incluso podría hacer estallar enemigos de un golpe, haciendo los fragmentos de estrellas. En momentos decisivos y batallas muy difíciles, ha podido proyectar lo que parece una estrella, la cual libera un poderoso rayo capaz de lastimar a seres muy poderosos que podrían ser igual a Capitana Marvel. Veremos qué nos trae Marvel en su versión de América Chávez. Yo no creo que la hagan tan poderosa, pero nos podrían sorprender. El otro personaje que llamó mi atención fue Rintra, originario de un planeta extradimensional, muy difícil de pronunciar. Su forma asemeja a un minotauro. Su potencial para la magia lo ha llevado a ser entrenado por Enitharmon de Weaver, un mago dimensional muy poderoso y respetado. Rintra y Doctor Strange se conocieron, ya que el hechicero supremo necesitaba de la ayuda de Enitharmon para arreglar su capa de levitación. El encargado de entregar la capa a Strange, una vez que estaba reparada, fue Rintra, pero al buscarlo solo encontró su cuerpo muy dañado, ya que había perdido una batalla contra un demonio muy poderoso. Mientras el cuerpo de Doctor Strange estaba muy dañado, su forma astral seguía peleando. La forma astral de Doctor Strange le pidió entonces dejarlo habitar su cuerpo y se unieron siendo Strange y Rintra un solo individuo, pudiendo así derrotar a la entidad enemiga juntos. Rintra se convirtió en un aliado para Doctor Strange. Incluso en una etapa muy oscura del hechicero supremo, él y otros aliados lo ayudaron a regresar al buen camino y se volvió su aprendiz. Sus poderes van a más allá de la fuerza humana, ya que es un ser extraterrestre de otra dimensión. Posee mucha fuerza, especialmente en sus piernas, y aunque puede usar sus cuernos como armas, él prefiere no hacerlo, a menos que sea necesario. Tiene el potencial de ser tan fuerte como Doctor Strange, y aunque no sabemos al 100% todos sus hechizos, sí ha logrado viajar entre dimensiones, cambiar de forma, proyectar su forma astral, disparar bolas de energía y proyectar escudos de protección. Él también posee una capa de levitación, pero es azul. Se parece mucho a la de Doctor Strange. Este personaje sería una presentación en la segunda película de Doctor Strange y el multiverso de la locura, aunque no sería nada raro ya que se rumora de muchos más que aparecerán. La verdad es que podría ser de gran ayuda, y quisiera saber quién es el enemigo, ya que juntar tantos héroes en una sola película es algo verdaderamente a un nivel más allá que el de Thanos. Si nos referimos a magia, algunos creen que será la Bruja Escarlata, pero yo creo que esto no sería así. Se rumora que habrá una pelea entre Doctor Strange y ella al principio de la película, pero sería solamente para calentar motores, ya que terminarían uniéndose para pelear con un mal mayor. Además, si la filtración sobre los Funkos es real, lo más probable sería que todos se unieran contra este épico villano. Mordo, Bruja Escarlata, Wong, América Chávez, Rintra, e incluso hay uno de Christine Palmer, que fue el interés amoroso de Doctor Strange. Pero ¿qué pasaría si en otro universo ella fuera el equivalente al Doctor Strange? Tal y como ahora nos presentan a Capitana Carter, siendo ella la versión del Capitán América de otro universo. Sería épico. Pero ¿qué opinan titanes? ¿Les gustaría ver todo esto en la pantalla grande? Espero que la filtración resulte ser verdad, ya que sería una locura, tal y como lo dice el título de la película. Dejen sus opiniones en los comentarios y no te olvides de suscribirte, darle like y compartir el video, ya que al llegar a 200 suscriptores haré una rifa para este Funko Pop de bestia, y al llegar a 1000 suscriptores haré una rifa para este set de Deadpool. Y recuerden, ¡tenemos un Hulk! ¡Hulk! ¡Hulk! ¡Hulk, qué a ti!